Damas y caballeros, hoy Solo Sokoa le va a pedir a Roman Reigns que lo reconozca y que rinda antes de su combate en Survivor Series. Como todos saben señores, Solo Sokoa y Roman Reigns tienen un combate en Survivor Series, ser sobreviviente, un combate 5 contra 5, pero hasta el momento señores, Roman Reigns no ha conseguido su quinto miembro. Solo Sokoa ya encontró su quinto miembro, el quinto miembro de Solo Sokoa es Bryson Reed. Bueno señores, esta noche Solo Sokoa le va a pedir a Roman Reigns que se rinda, Roman Reigns ríndete, give up, y reconoce tu Tribal Chief. Ha sido un montón señores, así como suena, así como pinta, Damas y caballeros. Roman Reigns está de ventaja, tiene una de ventaja ahora mismo, son 4 vs 5, Roman Reigns tiene 4 en su esquina, Solo Sokoa tiene 5 en su esquina, incluyendo a Bryson Reed. So, damas y caballeros, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, hay una de ventaja muy grande para Roman Reigns. Solo Sokoa ha sido más inteligente, más astuto, y esto no luce bien para el jefe del tribal señores. También hay unos rumores señores de que Paul Heyman regresa hoy a SmackDown. Cuidado con esos rumores. Cuidado si aparece Polito Heyman hoy en SmackDown y ayuda a Roman Reigns. está cuido. Polito Heyman. No te imaginas. De verdad. Polito, de verdad. Que regrese hoy con su jefe tribal. Ustedes no están listos para esa conversación. Ustedes no están listos para esa conversación. Así que Polito parezca hoy y ataca solo Seokoa y lo ponga en su puesto. Damas y caballeros, mi nombre es Ello Latino. Párate tu like y activa la gran campana. You can love him or you can hate him, but you must acknowledge him. A certified goat competing at his all-time best. Reigns is now an unstoppable force. Cró師, lloré, 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 lloré. No, let's go to main müsst en manos de standalone, al alley, lloré. Vas y me110, y walked 50 metros de富裕. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, oh, oh! Oh, and Roman fights back. Series of reversals. Rearing way back. Oh, it's Spike. That could finish off Roman. Shoulders down. One, two, three. And a kick out. No one saw that coming. The Tribal Chief digging down deep and fighting through it. You might not respect his methods, but you have to respect his determination. And there needs to be a refocus now. That was the moment that could have ended things. A moment that's being replayed in their heads right now. Both arms trapped and what's next? Ooh, headbutt from the rear. Vicious right forearm. Reversal. Can they go on the attack? What a punch. In full control here. He is looking to do some serious harm. He's absorbed some damage already. Have you ever seen a human being for the victory here? Stopping the refs count at two. How? 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 Roman Reigns. He's gonna put him away. No getting up from. The smash by Reigns. Reigns got all of it. Cover. Two. And that's all she wrote. Here is your winner, Roman Reigns. Roman Reigns with quite the impressive win. Call it the most predictable result in all of WWE. Just pure dominance from Reigns. Will be the best if you go out of WWE. Soon in the 3-year-old title. While it soと思います, You are on the way. You are on the way. You are on the way. You're on the way. It's got all on the way. It's got all the way. You are on the way. To make it. You are on the way. The worst. The worst. We are on the way. Here is your winner. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.